Radio Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados. Porque nos es importante acercarnos a ti. Descubre más en este momento. Iniciamos. Hoy damos inicio con la gracia de Dios a este programa de Congregados, en el cual estaremos hablando sobre la liturgia y su sentido específico dentro de la iglesia. Es de vital importancia como sabemos la liturgia en la vida de nuestra iglesia, tanto universal como diosesana, en la cual estaremos viendo diferentes aspectos fundamentales, especialmente referente a lo que vamos a ir celebrando a través de nuestro año litúrgico, lo que celebramos en la Eucaristía Dominical y principalmente la participación de los fieles dentro de la liturgia. El día de hoy vamos a dar inicio especialmente manifestando el sentido de la liturgia. Los programas posteriores pues daremos inicio a lo que significa el año litúrgico, sus tiempos, todo lo que conlleva especialmente de lo que celebramos en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente daremos inicio a lo que significan pues aquellos gestos, ritos importantes que celebramos dentro de la liturgia, la realidad de los sacramentos, los sacramentales y daremos algunas tips importantes para que tanto como sacerdotes o fieles tengamos la oportunidad de poder vivir y celebrar bien nuestra liturgia. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que dentro de la liturgia somos miembros activos, ejercemos un sacerdocio, los que hemos sido consagrados como tal en el sacerdocio ministerial y ustedes laicos como en su sacerdocio bautismal que se conjuga siempre en el sacerdocio de Jesucristo como el único sacerdocio a la cual tanto como fieles como presidentes de la celebración litúrgica ejercemos un grande oficio importante. Por eso también es necesario que nos demos cuenta que estamos llamados todos nosotros a participar y que no seamos miembros pasivos dentro de la liturgia sino miembros activos. Hoy daremos inicio como se los dije a esta definición de liturgia y su pleno significado que va a conllevar especialmente a que nosotros comprendamos cuál es nuestra realidad dentro de la liturgia. La palabra liturgia significa, viene de la derivación de obra del pueblo. Durante muchos años se llevó principalmente el sentido de la liturgia de una manera una participación poco activa de parte del pueblo y más activa de parte del clero. Pero la reforma del concilio vaticano segundo vino a abrir una gran puerta y una gran necesidad de la participación principalmente de todos. Sobre todo cuando vemos esa renovación en el movimiento litúrgico que nació propiamente en Europa. Sería muy largo contar la historia pero que va a llevar o a conllevar especialmente a la grandeza del concilio vaticano segundo con la constitución sacruzando un concilio que es propiamente la primera que pues se llevó a cabo dentro de este sagrado podemos llamarla así concilio y que habla principalmente de la liturgia. En cuanto a este gran sentido fundamental tenemos que mencionar nosotros que es propiamente la celebración del misterio pascual de Cristo y que propiamente va a ser llevada mediante la plena participación plena, consciente, consciente y activa de todos en la liturgia. Voy a leerles por aquí la definición de la liturgia que propiamente se conllevó en este concilio en la constitución sacruzando un concilio. Se las leo. La liturgia se considera como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada una a su manera realiza el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros ejercen el culto público íntegro. Por eso vemos como verdaderamente dentro de este gran ambiente fundamental de la definición de liturgia, siempre vamos a partir del misterio pascual de Jesucristo. Sobre todo en cuanto a la grandeza de lo que la liturgia va a conllevar. Un ejemplo les voy a poner. Parecería que en muchas ocasiones la Eucaristía dominical es solamente una celebración cualquiera. ¿No? Es una celebración muy importante porque ahí conmemoramos lo que se llama el Domingo Día del Señor, pero se considera también en la liturgia la Pascua semanal. ¿Con qué decir? Con tan grandeza de la Pascua principalmente anual que celebramos el Día de la Vigilia Pascual. Entonces todo va a partir siempre de la grandeza del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que derivamos nosotros en el sentido fundamental de este ejercicio en cuanto a lo que les dije anteriormente. ¿Qué es el ejercicio? El ejercicio es una acción que se realiza dentro de la liturgia. ¿Para qué? Para que nosotros tanto el sacerdocio ministerial como el sacerdocio bautismal se una íntegramente a Cristo como su cabeza para ejercer un culto aquí en la tierra. Me explico un poquito más. Los fieles presididos por sus sacerdotes y especialmente por el señor arzobispo o el obispo también participan de este sacerdocio. Ya se los dije. Cada uno en su tarea conveniente sea como ministros y el que preside en nombre de Cristo. Y en ese sentido por eso hablamos de el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Cabeza y miembros ejercemos un culto público que se hace realidad y presente como presencia fundamental del cielo allí en la tierra. Ojalá lo entendamos bien. Es algo muy interesante porque cuando nosotros celebramos la liturgia estamos pregustando lo que es la liturgia del cielo ya aquí en la tierra y eso lo ejercemos nosotros mediante la celebración litúrgica aquí especialmente en la tierra. Y por eso que tenemos que decir con grandeza que la liturgia verdaderamente es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Sobre todo porque de ahí brota la santificación nuevamente lo repito del misterio pascual de Cristo por medio de los sacramentos especialmente llamamos la eucaristía. Como el sacramento central en donde se manifiesta Cristo presente en su cuerpo y en su sangre y donde viene principalmente la santificación. De ahí brotan propiamente en la liturgia pues los demás sacramentos los que ya conocemos y de la iglesia brotan sacramentales pero que también manifiesta este gran dolor. Pero no solamente es eso sino que cuando hablamos de fuente y culmen o cumbre hablamos de que en la liturgia brota la santificación del hombre, brota toda la vida espiritual del hombre, brota toda la grandeza de Jesucristo en su misterio hacia el hombre, pero también toda actividad espiritual de la iglesia debe de llegar especialmente hacia la liturgia. Aquí hablamos de los actos de piedad que son propiamente estamos cerca de celebrar ya la cuaresma. Estamos propiamente a punto de celebrar esos actos que nos deben de llevar a la liturgia. Hablamos principalmente de cuáles actos podemos llamarle el viacrucis que celebramos el viernes santo. Nos deberían de llevar principalmente a la celebración de la adoración de la cruz en la liturgia. Y por eso hablamos principalmente de que la liturgia siempre va a ser punto de inicio y punto de llegada como acción fundamental especialmente de la iglesia. Y esto para que verdaderamente se lleve dentro de la directriz del concilio vaticano segundo y de nuestra gran definición de liturgia, nosotros vamos a entender especialmente cómo se habla de signos, signos que significan la santificación de los hombres, como lo decimos los sacramentos, y que van a llevar propiamente a que a una participación plena, consciente y activa. Plena, consciente y activa en el cual cada uno en su papel o en su ministerio, perdón, pueda verdaderamente ejercer el culto hacia Jesucristo. Consciente, que estemos conscientes de que celebramos un gran misterio, un misterio de santificación, no solamente cuando decimos vamos a misa, no, no vamos a escuchar misa, vamos a participar de la liturgia. Y principalmente activa que cada uno de nosotros verdaderamente ejerza, bueno, los laicos, su ministerio, su bautismo, perdón, sacerdote bautismal, pero que vaya conllevado especialmente a la celebración de ejercer un gran misterio, incluso en la misma participación si no se tiene un ministerio, en las respuestas, en los gestos, en las posturas, y sobre todo incluso en el silencio. Por eso la grandeza de este don que nosotros estamos mencionando el día de hoy, pues nos lleva principalmente a ver que verdaderamente la liturgia es una manifestación propiamente grande de la iglesia. Esta iglesia que va en camino de santificación y que es la imagen de la iglesia celeste. Hablamos principalmente de lo que nosotros celebramos aquí en la tierra y para muchos de nosotros se nos hace un poco complicado entender que lo que celebramos en la liturgia aquí en la tierra, bueno, es la pregustación de la iglesia en el cielo, pero que debemos de adentrarnos tanto en este gran misterio por el cual verdaderamente nosotros somos cada día santificados. Y no por nada el Señor ha querido quedarse con nosotros en la eucaristía. ¿Para qué? Para que proclamemos su misterio hasta que él venga. Esperemos que verdaderamente ya con el paso del tiempo de estos programas tengamos la oportunidad juntos de saber entender un poquito más a profundidad el sentido de la liturgia y no solamente como podemos llamarle ritos como gestos simples, sino el por qué hacer este rito y este gesto y por qué participar principalmente de la liturgia como obra principalmente, lo repito, de Cristo en su misterio y que en la santificación de los hombres nosotros nos unimos a esta santificación que es Cristo y que fortalecemos principalmente nuestra vida en Jesús. La liturgia es lo más hermoso que podemos encontrar dentro de lo que nos dejó la iglesia, lo que se realizó en Jesús, pero también es lo más hermoso que podemos nosotros celebrar dentro de nuestra iglesia y podemos llamarlo así dentro de este mundo tan importante en el cual vamos a elevar nuestra salvación a Dios para que nos fortalezca y nos acompañe. Ojalá que esto sirva un poco y vamos a continuar profundizando principalmente esta importancia de lo que es la la liturgia dentro de nuestra iglesia. Agradezco a Radio Cristo Rey esta oportunidad y ojalá que vayamos primeramente Dios este conociendo más de lo que es lo hermoso de nuestra liturgia, pero no solamente eso, sino también que cada uno de nosotros la vivamos, la celebremos y verdaderamente nos santifiquemos por medio de ella. Muchas gracias. Ha sido partícipe de una nueva experiencia. Te esperamos la próxima. Esto fue Congregados.